XRP se conoce con frecuencia como la moneda de los bancos, a lo cual hay que añadir que también de instituciones financieras como pueda ser un exchange o cualquier casa de cambio a la que estemos acostumbrados a acudir cuando viajamos, cuando queremos cambiar moneda. Hoy vamos a hablar sobre tipos de cambio internacionales y también vamos a hablar sobre el papel que jugará XRP en este mundo de CBDCs y monedas locales, monedas de los bancos centrales que podrían llegar a ser digitalizadas. Mi nombre es Adrián Sánchez, soy economista y asesor financiero y hoy vamos a profundizar en el concepto de XRP como moneda puente. Os recomiendo quedaros hasta el final y dejar un buen comentario para que este vídeo llegue a más personas. También os recuerdo que nada de lo que comenté constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto, debéis hacer vuestra propia investigación. Y sin más, vamos con la intro. Esta imagen fue publicada por Coinbase y nos representa a XRP como moneda puente. Es decir, podríamos ir desde el dólar de Estados Unidos, el dólar estadounidense, hacia la libra esterlina o hacia cualquier otra moneda gracias a XRP o gracias a USDC. USDC también se puede utilizar como moneda puente. De hecho, con frecuencia en el sistema financiero se utiliza el dólar como moneda puente. Pongamos que queremos hacer un intercambio entre euros y pesos o entre euros y libras y no tenemos un tipo de cambio tan favorable directamente como si tuviéramos ese doble cambio. Primero pasando a dólar y después pasando a la moneda que queramos obtener. Este es el concepto de moneda puente. Ya existe en el mundo tradicional, ya existe en nuestro día a día y XRP podría ser una solución tecnológica a este reto. También lo es USDC y todo el sistema que se ha creado entre Coinbase y Circle, que son los impulsores, los promotores de USDC. Por lo tanto, ambas monedas son muy interesantes desde un punto de vista intelectual y desde un punto de vista de entender cómo funciona el sistema financiero internacional. Para que se vea todavía más claro, para que se vea todavía más nítido, tenemos en la pantalla un gráfico en el que nos explican cómo se comunican los bancos actualmente y efectivamente hay una complejidad en la cual vamos a tener una solución que podría centralizar estos intercambios o estos movimientos y generar, por lo tanto, un volumen de negociación elevado. Con XRP como moneda puente podríamos tener intercambios mucho más flexibles y mucho más económicos, ya que si no hay un gran volumen de negociación entre monedas locales o entre monedas que no tienen una gran liquidez, que no tienen muchos compradores, que no tienen muchos vendedores, tendremos problemas del tipo de perder poder adquisitivo debido a la baja liquidez, debido a la baja negociación o el bajo volumen de negociación que existe entre dos monedas. Es el caso, por ejemplo, de un banco mexicano y un banco coreano. Apenas tienen volumen de negociación. Sin embargo, con XRP podríamos cambiar la moneda local a XRP y después volver a comprar esa moneda que queramos obtener. Actualmente, insisto, se hace con el dólar o se hace con el euro o se hace con otras monedas que tienen también mucha liquidez y que se utilizan con frecuencia en este tipo de operaciones. Por lo tanto, la idea creo que queda muy clara y es que XRP, al igual que Bitcoin, al igual que Ethereum, al igual que BNB, podría llegar a jugar ese papel central. Por supuesto, la crítica a este sistema es que se está centralizando en XRP o se está centralizando en Ripple y es cierto. Estamos hablando de centralización en un activo para lo bueno y para lo malo. Lo bueno es que estamos generando mucho volumen de negociación y lo malo es que también estamos creando puntos de fallo centrales. Por eso también existirán otras soluciones como BNB, como Ethereum. No estoy diciendo que XRP vaya a ser la solución para todo, sino que estamos viendo avances en el terreno de las CBDCs y de las monedas que podrían llegar a ser las sustitutas del papel moneda en un porcentaje mayor o menor. Es otro debate que incluso no tiene nada que ver con las cripto. ¿Queremos monedas digitales? ¿Queremos que se digitalicen los pagos? ¿O queremos seguir utilizando papel moneda? Es, ya digo, otro debate. Y la pregunta que me hago yo personalmente es ¿hacia dónde está yendo el mundo? ¿Qué se está adoptando? ¿Qué se está proponiendo? ¿Qué se busca a nivel de soluciones tecnológicas? Y una de ellas es que los bancos centrales desarrollen sus propias CBDCs junto con monedas estables. Para mí es una solución muy inteligente buscar monedas que para los bancos sean CBDCs y después que los propios bancos puedan emitir monedas estables o una suerte de activo digital que nos permita hacer pagos con eficacia. Obviamente, si se utiliza una moneda neutral, una moneda que no dependa tanto de una jurisdicción como pueda ser la de un banco central, ya estamos en un terreno un poco más neutral. Pero la pregunta no la hago en torno a por qué es interesante para un activo o para una idea, sino cómo se está desarrollando el mundo y cómo puedo interpretar ese desarrollo. Bien, también vamos a hablar de un concepto de liquidez bajo demanda, on-demand liquidity o DL. Necesitamos un volumen de negociación lo suficientemente elevado como para que el impacto sobre el tipo de cambio sea lo mínimo posible. Es decir, que si cambiamos mil dólares o si cambiamos 10 millones de dólares, el tipo de cambio sea similar, que no tengamos un impacto sobre el precio lo suficientemente perjudicial como para que deje de interesar cambiar cifras elevadas o tengamos que invertir más tiempo en comprar unidades adicionales de dólares o de pesos mexicanos o de cualquier moneda. Por lo tanto, esta es la idea que os quiero transmitir. En el momento en el que tenemos grandes volúmenes de negociación, necesitamos un activo que actúe con una ingeniería financiera que se conoce como ODL, on-demand liquidity. Es un concepto muy complejo que iremos explicando en el canal. Sin embargo, el resumen es que en el momento en el que tenemos un gran volumen de negociación que pasa por un activo puente, que pasa por un activo que podría generar ese mercado, tenemos una solución muy necesaria y también muy interesante para el sistema financiero internacional. Por supuesto, puede ser cualquier activo, puede ser cualquier moneda y no necesariamente tiene que ser fiat, sino que también puede ser una criptomoneda como Bitcoin, como Ethereum o como BNB. Ya sabéis que ha habido muchos rumores en torno a si Santander utiliza o no XRP y la realidad es que están utilizando una solución que no es directamente XRP, sino que es RippleNet, que es el sistema de ODL que acabo de comentar y que está centralizado en Ripple. En este caso está centralizado en la empresa Ripple, para que nos entendamos todos, y posiblemente tengan en mente en un futuro utilizar directamente XRP, sin embargo, todavía no hay un volumen de negociación tan elevado y todavía no hay claridad regulatoria lo suficientemente jugosa, lo suficientemente clara como para tener este sistema implementado en el Banco Santander. Para demostrar que efectivamente hay una voluntad de trabajar juntos, vemos en el Twitter de Ripple que hubo una entrevista al CTO del Banco de Santander y de esta forma se demuestra, o se dan pasos en torno a la demostración, de que efectivamente hay voluntad de trabajar juntos. Debajo tenéis los links si queréis profundizar en este tema, en este asunto, y por supuesto podéis dejar vuestros comentarios para opinar en torno a XRP como moneda puente. Obviamente todo esto puede impactar antes o después sobre el precio, yo personalmente considero que va a impactar positivamente, sin embargo, tampoco es una garantía de que vaya a ser de la noche a la mañana, sino que lleva tiempo, lleva su proceso y necesitamos, personalmente opino, que necesitamos entender para qué sirve XRP y qué soluciones aporta al mundo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos para recibir actualizaciones de nuevos vídeos y también activad la campanita de todas las notificaciones para recibir nuevas actualizaciones. Debajo tenéis el link a Telegram y os animo a uniros para estar al día de actualidades sobre XRP y sobre otros activos. Un abrazo y nos vemos en el próximo.